Como hablarte y hacerte sentir diferente, algo inteligente Que me inventé pa' hacerte reír locamente Ella me iba de frente y justo cuando lo tenía to' planeao Te acercaste y me dejaste callao, enamorao Quédate esta noche, quítate el jean y déjatela allí Qué rico dormir, he abrazado de ti Y que hagamos lo que viste anoche en la TV Baby, si te despiertas en la noche Despiértame, que quiero repetir Qué rico vivir, he abrazado de ti Un amor como el que viste anoche en la TV Desde esa noche que te vi debí alejarme Pero me hablaste así eres tú, me hipnotizaste Yo me lancé y justo en el aire me atrapaste Yo te iba a dar un beso y tú me lo robaste Dile a tu papá que te mudas pa' medallo conmigo Dile a tu mamá que esto es serio, que no somos amigos Ni Camilo ni Rao, están enamoraos Que me junten varias vidas, me las paso a tu lao Enamorao Quédate esta noche, quítate el jean y déjatela allí Que rico dormir, he abrazado de ti Y que hagamos lo que viste anoche en la TV Baby, si te despiertas en la noche Despiértame, que quiero repetir Que rico vivir, he abrazado de ti Un amor como el que viste anoche en la TV Dile a tu papá que te mudas pa' medallo conmigo Dile a tu mamá que esto es serio, que no somos amigos Dile a tu papá que te amo, que se quede tranquilo Dile a tu mamá que la amo por ser chimba conmigo Creo que sí Creo que sí